Un fuerte accidente de tránsito se produjo a las 9 de la mañana sobre la calle que conduce a Mariona. El motorista del microbus particular con placas 478-152 quedó atrapado entre los hierros del vehículo mientras era atendido por los cuerpos de socorro. Luis Liévano, de 37 años, aseguró que cuando iba bajando la pendiente, los frenos del automotor no le resbordieron, por lo que fue a chocar con otros dos microbus de la Ruta 6 que transitaban frente a la Comunidad Santa María. Comandos de salvamento utilizaron equipos hidráulicos para rescatar al motorista atrapado, quien fue trasladado al Hospital Zacamil con lesiones leves.